Fortnite acaba de publicar esta imagen donde se ve la silueta del dragón Shenron, básicamente confirmando la colaboración con Dragon Ball. El tuit dice lo siguiente, Habla, di tu deseo, 16 del 8 del 2022. Esto sería el próximo martes, el próximo martes deberíamos tener parche o actualización. Como si fuera poco, en el lobby principal ya nos aparece de fondo la isla del maestro Roshi con la Kame House, así que nada está más que confirmado. Ahora solo nos queda esperar al próximo parche para ver con qué nos encontramos. Déjenme saber en los comentarios si están hypeados y qué les parece esto.